¡Vamos! Esta es nuestra casa. Mi cama es blanca. Yo tengo un el espejo. Yo tengo muchas camas en mi dormitorio. Esta es mi dormitorio. ¡Ago la cama! ¡No muchos flogas! Estos son mis coches. Yo salgo Es nuestros coches Vamos Esta es mi sala de estar Esta es nuestra sofa Es muy cómoda Es mi perro Es mi perro Es mi ventana de mi casa La silla es muy cómoda Necesito lavar la ropa en el lavadero Esta es mi cuarto de videojuego Es mi cocina Vamos Yo tengo un refrigerador en la cocina Yo pongo la mesa Yo tengo la guitarra Yo tengo la guitarra Yo tengo la guitarra Un cómoda ¿Tengo esto? ¿Qué pasa? Es mi sala de estar Yo tengo la guitarra en la dormitoria Un saludo La guitarra en la Zoom Gracias a todos